Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a este bonito canal El Recorrido hoy nos encontramos nuevamente en la linda ciudad de Morelia Michoacán estamos aquí en el parque 150 amigos por ahí se ve un poquito miren el letrero y todo vamos a recorrer lo que es este bonito parque amigos este parque queda acá más o menos por lo que es Camerinas amigos está muy económico cobran 8 pesos es un parque especialmente para niños pero también como pareja puedes venir está muy bonito ahorita lo vamos a recorrer para que lo vean ahí me estoy pagando amigos estoy pagando los 8 pesos bueno ya te llevamos a entrar miren ahí se los dejo por ahí se alcanza a ver un poquito te dan ese pequeño boletito y vamos a empezar aquí a recorrer este parque amigos muchas gracias amigos a todas aquellas personas que me dejan su comentario que me dejan su like de verdad muchas pero muchas gracias si eres una persona nueva ajena a este canal en este canal nos dedicamos a recorrer aquí las calles de Michoacán entonces bueno ahorita estamos recorriendo un parque verdad pero para que lo conozcan por si no lo conocen este parque amigos este también es de gobierno y también este ya ven que tenemos aquí también el parque el perdón el zoológico y este es otro amigos que también este es como más como para niños entonces ahorita lo estamos recorriendo van a encontrar muchas áreas como como de juegos y así ahorita amigos es temprano y por eso no se ve niño ni nada porque es muy temprano este pero aquí por lo regular cuando vienes hay niños jugando y así más más los fines de semana también hay juegos mecánicos también hay kioscos también de hecho si ustedes quieren venir a hacer una fiestecita también se puede nada más que creo que tienen que rentar el kiosco y tienen que aparte pagar los ocho pesos por entrada pero en realidad creo que sale muy económico también pero aquí van a tener muchas áreas de juegos miren para los niños también hay baños y los baños no cobran está muy grande y muy bonito lo han arreglado muy bonito la verdad ahorita en este en este vídeo amigos no se los dejé de un poquito antes para que vieran más o no donde estaba porque estaban arreglando la calle entonces no pude dejárselos por eso les dejé desde la entrada pero te vamos a que recorriendo también de canchas de de basquetbol además más adelante como una cancha uruguaya de fútbol está chiquita pero está bien también también hicieron como una pequeña este pista de para las bicicletas miren les quedó muy bonita antes está esta la acaban de poner según yo no tiene mucho miren esta es la cancha de fútbol que les decía también miren ese de ahí y este íbamos a seguir aquí por lo que es esta esta pequeña ciclovía está bonita está chiquita pero está esta parte también por acá atrás además kioscos es un lugar muy bonito y muy relajante amigos por ustedes quieren venir aquí a estar a gusto y tranquilos está está muy bien más que nada está para ver también para bicicletas para las patinetas para para patines también miren este parque ya se los quería dejar de este tiempo amigos pero una vez iba a venir a grabárselos y la verdad como no veces nada más me traigo la pura cámara y así no me traje dinero y pues cobran ocho pesos y pues ya hasta este hasta este día lo pude grabar en realidad no es nada caro pero no me traigo no me traigo el agua lo que voy en la bici viene también hay acá como para hacer ejercicio esto es como una cancha de boli bol aquí miren este esta esta pequeña pintura se ve bonita han arreglado bonito para acá antes yo me acuerdo hace años que había venido estaba un poquito más descuidado y ahorita han arreglado más de hecho miren por ahí se ve que van están arreglando miren están arreglando y así hay otra cacha de básquetbol bueno esto es como de dos de básquetbol y de fútbol miren ahí están arreglando también ahí están los juegos mecánicos que les decía amigos miren nada más que esos creo que no más los prenden los prenden el fin de semana pero también hay por si ustedes quieren y esta es la pequeña ciclobeles por eso les quise dar una vuelta también te vamos a ir para donde estando de las patinetas y las bicis para que lo vean un poquito mejor miren hasta vamos a ir para allá hay unos kiosquitos también hay como para hacer carne asada les digo que si quieren hacer una fiesta o algo se puede también y acá les quise dejar un poquito más para lo que son los juegos mecánicos para que vean cuáles y cuáles hay estaban pues tapados pero bueno miren aquí está lo que es este para para patinar ya sea también en bici patines patinetas lo que ustedes gusten y se van a encontrar aquí con mucho con los columpios amigos con resbaladillas con varios este juegos aquí miren casi en cada parte donde van hay eso miren hay otros kiosquitos está padre que amigos está muy padre este este parque les digo ahorita está solo porque es temprano y llegue temprano pero si dice hay gente y todo este sino no es muy grande como el zoológico este es un poco más pequeño pero también está bonito aquí si no hay animales ni nada más hay puros juegos miren ahí se ve un poquito el panorama un poquito mejor miren hay más juegos también por allá aquí los niños pueden estar corriendo a gusto y todo también he visto que en fin de semana amigos ponen así como para pintarles la carita a los niños de mickey y así al igual si ustedes alguien sabe pueden dejar aquí abajo en los comentarios que es lo que más hacen porque y en fin de semana no puedo venir para que vean más que hay más gente y todo miren por ahí se veían los niños jugando creo miren hay hay bastantes juegos para para los pequeñines amigos también por acá hay unas resbaladillas también vi que hicieron como un teatro se no estaba ahorita también se los voy a mostrar hay hay bastantes cosas para si ustedes quieren entregar a sus niños y no es nada caro les digo son ocho pesos por persona y creo que si les dejan pasar agua y eso miren ahí hay más juegos miren para los pequeñines ahí también hay unas 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 resbaladillas miren ahí de ese lado eso es como un puentecito ahí para irte a las resbaladillas ahorita vamos a ver más para allá miren allá allá de aquel lado donde se ve el teatro miren ese ese antes no estaba y lo acaban también de hacer no tiene mucho es como para hacer eventos y es yo me imagino eh les quedó muy bonito miren y ahí están las grasas ese antes no estaba y para acá ya son lo que son las escaleras las escaleras perdón las resbaladillas también están bonitas y también las arreglaron eh las pintaron y así cuéntenme amigos ustedes cuando venían aquí al 150 estaba así o que ha cambiado así no ha cambiado mucho pero si le han cambiado cositas y lo han arreglado pues lo han pintado le han puesto más cositas se ve mucho mejor miren esa le pusieron ahí como como se llama como tipo alfombra estas son aquí de de piedra las pintaron también porque yo que me acuerdo no estaban pintados los de la basura se ven así como se llaman tienen ese es como caritas de de animales y todo se ven bonitos esta es una parte más o menos de ahí por la entrada también miren ahí se ven algunas personas pues que van ahí digo que era era muy temprano eh la verdad miren ahí por demás área de juegos ahí les digo miren hay otros cenadores grandes también creo que hacen como sus fiestecitas de cumpleaños para los niños y está padre yo digo que hacer una fiestecita ahí miren es una carnita asada o algo y bueno amigos ya casi vamos a llegar a la parte final de este video muchas gracias se quedaron hasta el final amigos por su por dejar su comentario por dejar un like activen la campanita para la para que les estén llegando cada que yo subo un video este les voy a estar mostrando cosas si demoré y les van a gustar amigos entonces pues nada cuídense este gracias por todo el apoyo y nada amigos nos vemos en próximos videos ya casi le digo ya casi aquí le doy por la entrada miren ahí es donde les digo que pintan las caritas y todo creo por ahí más o menos por ahí pero miren ya casi vamos a terminar y ahí es la entrada miren entonces nada amigos muchas gracias de verdad por todo nos vemos en próximos videos cuídense dale bye